Déjamelo y ahora no sé, mi amor ahora no sé Yo te sigo amando y hasta el amanecer Quiera que no quiera, yo me he enamorado bella Qué guapa condena, de tenerla a mi bella Quiera que no quiera, yo me he enamorado bella Qué guapa condena, de tenerla a su bella No puede ser, no me lo creo Yo era un niño que nunca me había enamorado Tú eres moza y yo casado Tienes que comprender que tengo una vida que a mí me espera Y ahora necesito que tú me borres de tu memoria Yo no quiero que juegues mal niña tú conmigo Soy un niño frágil más de sufrir tu cariño Yo no quiero que juegues mal niña tú conmigo Soy un niño frágil más de sufrir tu cariño Y ahora si pudiera, me quedaría yo contigo y hasta que me muera Pero yo tengo otra vida que a mí me espera Tendré que olvidarte de matar a la pena Y ahora si pudiera, me quedaría yo contigo y hasta que me muera Pero yo tengo otra vida que a mí me espera Tendré que olvidarte de matar a la pena No sé qué me pasa No sé qué me pasa De que me encuentro triste Si yo no te veo Y me paso la noche Yo me quedo mirando Primita tu retrato Y me pongo llorando Porque no sé si yo te tendré siempre y a mi lado Guapa la vida es solo de pensar Si tú a mí me quieres Solo de pensar Guapa la vida es solo de pensar Vivita mía Si tú a mí me quieres Solo de pensar Guapa la vida es solo de pensar Si tú a mí me quieres Solo de pensar Guapa la vida es solo de pensar Y vista mía si tan me quieres sobrar lo demás Caigo, caigo, lo que tú me pidas, tumba, bulería y tanto Pero que caigo, caigo, lo que tú me pidas, tumba, bulería y tanto La negra tiene tumba'o y no camina de la'o No camina de la'o, no camina de la'o La negra tiene tumba'o y no camina de la'o Una que sale de noche sale a bailar, viejo sale a bailar, viejo sale a bailar La luna que sale de noche sale a bailar, viejo sale a bailar, viejo sale a bailar Hay que tener talento pa' sonar, hay que tener talento Hay que tener talento pa' sonar, hay que tener talento Yo me gano la vida con la música que tengo, con la música que tengo Hay que tener talento pa' sonar, hay que tener talento Hay que tener talento pa' sonar, hay que tener talento Yo me gano la vida con la música que tengo, con la música que tengo Yo con un piscillo me siento feliz y miran manos como tío es Yo con un piscillo me siento feliz y miran manos como tío es Y la gitana no baila así, baila reggaetón Y la gitana no baila así, baila reggaetón Y así lo vienes con la música Quítale a tu hermano y échate pa' allá Quítale a tu hermano, así lo vienes con tu boca Quítate los manos y échate pa' allá Quítale a tu hermano Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Oh, 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 de vaina la quecha de lo yo Y a la una, y a la dos, y a la tres Y a la una que quieras volver Y a la una, y a la dos, y a la tres Y aquí yo te esperaré Y a la una, y a la dos, y a la tres Y a la una que quieras volver Y a la una, y a la dos, y a la tres Y aquí yo te esperaré Y el otro día llena el mercado Y el otro día llena el mercado Mi amor en la veloso ante y comida prima mía como mantea, oh, qué guapaba, es mi hijita la que guapaba, qué guapaba, es mi hijita la que guapaba, por eso la quiero tanto, la, 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 déjame en paz, no vuelva a andar, mi vida no es un libro que no se puede borrar, déjame en paz, no vuelva a andar, mi vida no es un libro que no se puede borrar.